Las metáforas ya lo hemos empezado a ver con este uso de la carreta. Este concepto de las palabras latinoamericanas quizás lo empezamos a ver aquí. No necesariamente de las palabras, pero sin duda elementos de la cultura, ¿verdad? Y es cultura latinoamericana. No indígena y no española. Aquí tenemos unos viejos que están siguiendo elementos de la tradición española. Estamos viendo unos viejos que creen en estas nociones muy románticas de los fantasmas, etc. Si pensamos de nuevo en el romanticismo, podemos considerar que esto también nos está mostrando los ecos del romanticismo. El otro elemento importante que quiero que vean en relación a esto también tiene que ver con la ubicación. Si ustedes piensan en la novela realista, la novela naturalista, y sobre todo también si ustedes piensan en el mundo novismo, con ese énfasis en lo latinoamericano, etc. Aquí nos estamos encontrando un poco con elementos de las dos cosas, ¿verdad? En cuanto al espacio en el que está sucediendo esto, es una mezcla de espacio rural con espacio urbano. Desde luego no estamos en una gran ciudad en este pueblo. Estamos en un pueblo. Llega el pueblo rodando, rodando. El mundo novismo nos decía, nos apuntaba a toda esta noción del uso de ideas especialmente americanas. Pasa por la calle la carreta, ¿verdad? Estamos en el siguiente párrafo. El segundo. Venga, ¿por qué no me lo lees? La calle se hunde como la hoja de una espada quebrada en el puño de la plaza. La plaza no es grande. La estrecha el marco de sus portales viejos, muy nobles y muy viejos. La plaza, llegamos a la plaza y en la plaza están los portales muy nobles y muy viejos. Las familias principales viven en ella y en las calles contiguas. Tienen amistad con el obispo y el alcalde y no se relacionan con los artesanos, salvo el día del apóstol Santiago, cuando, por sabido, se callan las señoritas sirven en el chocolate de los pobres en el palacio episcopal. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a hablar de la tradición latinoamericana y del orden colonial, habíamos dicho tradicionalmente la ciudad colonial tiene una estructura muy específica? En el centro está la plaza, ¿verdad? En un lado está la iglesia o la catedral. Aquí en medio hay un parque con una fuente, con unas sirenitas. Aquí está el ejército. Aquí está el mercado. Y aquí está la alcaldía. ¿Verdad? Entonces, fíjense que Asturias aquí nos está dando un paseo de entrada hacia... Actually, I guess you could go from the Apeadero. This is more or less the setup of Antigua Guatemala, Old Guatemala City. Anyone familiar with Old Guatemala City? You can come in from this direction. Here is the Apeadero. It's crossed by the river. And then after the Apeadero, you have many streets. Pero fíjense que también dentro de este dibujo, las gentes principales viven cerca de la catedral, ¿verdad? Cerca de la plaza, perdón, ¿verdad? Y fuera de la plaza va viviendo gente menos importante. La gente importante vive en el medio. La gente menos importante va viviendo hacia afuera. Ahí tenemos el Palacio Episcopal, que es donde vive el Obispo. Y donde las señoritas de bien vienen a sentarse, a servirle el chocolate a los pobres el día del apóstol Santiago. ¿Qué es santo patrón de qué el apóstol Santiago, Maníbalo? De los caminantes. En España, de los conquistadores también. De los cruzados, de los conquistadores. Santiago Matamoros, ¿verdad? Es el santo patrón de los ejércitos. Y en la ciudad de Antigua, Guatemala, también es el santo patrón de la ciudad. Entonces, el día de Santiago, en esta ciudad, se le da chocolate a los pobres. ¿Saben quién más vivía en la ciudad de Santiago de los Caballeros, that we've read about? Santiago de los Caballeros. Bueno, yo soy Bernal Díaz de la Plume. Bueno, yo soy Bernal Díaz de la Plume. Bueno, yo soy Bernal Díaz de la Plume.